Dormimos juntos. 72 es el total de senadores, el quórum se logra con 37. En estos días fuimos viendo en los diarios, lo contábamos nosotros acá en TEN y demás, que el control del Senado, a diferencia de lo que había pasado en diputados, había quedado en manos del peronismo. Hasta ahí es cierto, porque si juntamos todos los senadores que tiene el peronismo, es verdad que tienen el quórum y tienen el bloque mayoritario. Ahora, ¿eso está reflejado ya hoy? Bueno, no, fíjate qué es lo que pasa. Hoy en el Senado el peronismo está dividido, y no es que está dos o tres peronistas, no, no, Cristina Fernández de Kirchner tiene un bloque de nueve senadores que preside Fuentes, que va a pasar a 17 senadores, de nueve a 17, y el PJ, que tiene un bloque que está presidido por Carlos Caserio, el cordobés, es un hombre, si querés, de los gobernadores, o cuyo referente político es más Alberto Fernández y los gobernadores que Cristina Kirchner y la Cámpora, tiene un bloque de 21 que se va a quedar con 17 de acuerdo a la elección que hicieron ahora el 27 de octubre. ¿Por qué decimos entonces que el peronismo tiene la mayoría? Bueno, si se juntan estos dos, 17 y 17, nos quedan 34 senadores. Exacto. Seguimos sin llegar a los 37, pero hay un grupito, claro, acá estábamos repasando, hay un grupito, esos que nosotros ponemos como aliados peronistas, que son siete, ahí tenés tres senadores de Santiago del Estero, que los tres trabajan con el peronismo, dos de Tucumán, que algunos en la cuenta lo ponían ya en este bloque, en el del kirchnerismo, y por eso cuentan ahí 19, que uno de ellos es Alperovich, pero eso todavía no está cerrado, ¿por qué? ¿Qué pasó en Tucumán? Cristina después terminó jugando con Manzur, Alperovich quedó un poco herido, hay que ver cómo se reorganiza eso. Y dos misioneros de los cuales uno es radical y tampoco quiere quedar de lleno en el bloque peronista, ¿no? ¿Qué es lo que dicen en el peronismo? ¿Qué dicen? Ante todo, tenemos que tratar de tener la mayoría en el Senado. Si nos juntamos, los 17 peronistas, este, albertistas gobernadores, podemos decir, los 17 cristinistas camporistas, más los siete alados, tenemos un bloque de 41. Quorum asegurado. Quorum asegurado, pero además en el reparto de los cargos de la Cámara, es súper importante que tengas este bloque numeroso, porque te quedan tres sueltos y 28 de Cambiemos. O sea, claramente tendría una mayoría. Ahora, ¿va a funcionar como una mayoría automática de alguna manera? Bueno, no, porque en principio todavía no está firmado o acordado que vayan en un interbloque. Y segundo, fíjate que te acabo de decir esto, interbloque no un solo bloque. Los misioneros de ninguna manera van a terminar en un bloque peronista. Distinto es el interbloque. Y ahí aparece otra discusión, sobre todo entre estos dos grupos que tenés acá. Sí. Porque responden a líderes políticos diferentes. Entonces, si el reparto del poder en ese gran grupo de 41 senadores va a ser todo para Cristina, los que están acá, del PJ, senadores que además dicen, sin nosotros esta elección no la ganaban, esta elección no la hacían, no nos vamos ahora a rendir y besar los pies de lo que quiera Cristina Kirchner. Por lo menos los aliados, que vienen más de afuera todavía. Porque acá por lo menos están unidos por la fórmula. Claro. Pero después está, ¿no?, la balanza del poder. Es que los aliados, nosotros los agrupamos, pero no son lo mismo. Claro, no. Entonces, son siete que en el peronismo dicen vamos a tener adentro, pero ahí podés arreglar con dos, con dos no, es más difícil. En cambio acá tenés dos grupos grandes, son 17. Y estos 17, como de alguna manera tienen el antecedente de cómo en su momento Cristina Fernández de Kirchner ejerció el poder en el ejecutivo, sobre todo, ¿te acordás? La billetera y el garrote para los gobernadores. Los gobernadores no se olvidan de esa forma de distribución del poder. Y dicen, nosotros entendemos que Alberto Fernández necesita un bloque fuerte en el Senado. Si la discusión va a ser, nos juntamos todos para apoyar y respaldar a Alberto Fernández en el ejecutivo, y eso se refleja en un reparto equitativo del poder adentro del Senado, Las comisiones y demás. Más que las comisiones, tengo que decir que hay dos cargos que son fundamentales, que es la presidencia provisional del Senado, o sea, quién va a presidir las sesiones cuando Cristina Fernández de Kirchner no esté, que es la vicepresidente, que es la mayoría de los casos. Bueno, ahí Caserio puede ser uno, si se lo dan al PJ. Sí. O te diría que a Caserio tal vez le interesa más la presidencia del interbloque. Sí. El hombre que de alguna manera conduzca este peronismo heterogéneo, heterogéneo, con kirchnerismo, camporismo, gobernadores, albertistas y aliados. Son los dos puestos clave. La presidencia del interbloque, la presidencia de 41 bancas del Senado, no es menor. Claro. Ahí hay millones de instancias de negociación con la oposición y demás. Y la presidencia provisional del Senado. ¿Cuál es el temor y por qué entonces todavía, después de haber ganado las elecciones por más del 47% de los votos, no está anunciado que se va a formar un interbloque en el Senado? ¿Por qué? Justamente porque está esta discusión, esta decisión del peronismo del interior, por ponerle un nombre donde dice, ok, nosotros estamos para ir a algo conjunto, si se reparte el poder, nuestra jefa política no es Cristina Kirchner, nuestro jefe político, en todo caso es Alberto Fernández, pero ojo porque también allí están los gobernadores y el día que haya que definir cosas, nosotros vamos a definir por lo que nos pidan en nuestras provincias. Recordemos que el Senado justamente es la representación de las provincias en el Parlamento. Maru, ¿te puedo preguntar algo? Claro. Entonces es falso este dato que circulaba respecto a que en Entre Ríos, ayer se terminó de confirmar en el escrutinio definitorio que, definitivo, perdón, que cambiemos, había logrado una banca más y que eso le había sacado la mayoría al peronismo en el Senado. Eso sería falso entonces. No, no, a ver, la mayoría en el Senado no se le sacó, pero si querés, el origen que tienen los senadores, que yo te vuelvo a contar, vos fíjate que 17 más 17 que son peronistas, son peronistas, o sea, si hay algo que no discuten es que son peronistas, son 34. No llega al quórum propio solo, esto a algunos según como hagas la cuenta te puede dar 37 si pones a los tucumanos adentro, digamos. Pero en el caso de perder a uno, como dice Gastón, no tampoco modifica mucho. No te cambia. Lo que sí fue una sorpresa, por eso se habló del caso de Entre Ríos, como también se habló del caso de Santa Fe, fue que a diferencia de las PASO, donde el macrismo había perdido, ahora en las generales ganó, y en el caso del Senado, el sistema de recuento de bancas es diferente, porque el que gana se lleva dos bancas y el que pierde se lleva uno. Es distinto a lo que pasa en diputados, donde se hace por sistema don, que es una división del número, y entonces de repente te queda, según la cuenta, podés meter uno u otro diputado más, digamos. Me explicaron también que, por ejemplo, vos contás Santiago del Estero con tres senadores aliados. ¿Por qué Santiago del Estero tiene tres senadores? Digo, Zamora, ¿por qué tiene tres senadores? Porque, bueno, hace una pequeña trampita, ¿no? Pone una lista del Frente Cívico, que obviamente el ganador va con... Ganan dos senadores, dos bancas. Y hace otra lista, bueno, una suerte de colectora, ¿no? Algo que supuestamente estaba prohibido por un decreto de Mauricio Macri. Bueno, y en la lista colectora va otro senador, otra lista, en la lista del Frente de Todos, bueno, y ahí gana. Las dos bancas por la mayoría y la otra banca por la minoría. Está bueno lo que contás de Santiago del Estero, porque ahí tenés un ejemplo de tres senadores que si bien pueden jugar en el próximo gobierno dentro de un interbloque del peronismo, o sin estar en el interbloque a apoyar alguna de las votaciones, porque claramente ellos no son un bloque peronista. Si vos mirás cómo votaron los senadores de Santiago del Estero durante el gobierno de Macri, vas a ver que en muchos casos acompañaron al oficialismo. Es un bloque que es justamente Santiago del Estero, y van a decidir en función de lo que indique o de las necesidades o intereses de su gobernador, más que de Alberto Fernández. Pero ¿qué minoría está representada en el caso de Santiago del Estero, digo, por ejemplo? No, bueno, es lo que acabas de explicar. El dos por uno no te queda. Aunque esté dibujada, pero digamos, es una minoría al fin. Claro, claro. Bueno, digo, dentro del esquema de poder en el Senado, y a ver, nos pareció interesante mostrar esto, porque de alguna manera, sobre todo mirando los dos bloques del PJ y del kirchnerismo, muestra la grieta que existe, o los recelos, vamos a decirlo así, que existe dentro de la alianza del Frente de Todos, que justamente es eso. Cristina habló de la unidad en el escenario, dijo, no vuelvan a romper esta unidad que tanto nos contó reconstruir, mirándole un poco a Sergio Massa en ese momento. Pero digo, esa unidad, por lo menos en la Cámara de Senadores, todavía no se refleja, porque hay dudas. Claro, pero mientras decía esto, arriba del escenario, no dejaba, supuestamente es lo que trascendió, ¿no? Subir a los gobernadores, etcétera, que tuvieron su acto en Tucumán. A ver, es un momento, me parece, donde todos están midiendo, ver hasta dónde, ver qué es lo que pasa. De hecho, yo preguntaba, bueno, ¿y cuándo van a resolver este reparto de poder? Porque tampoco es que, a ver, el 10 de diciembre asumen los nuevos senadores, se reconfigura el Congreso, y a ver, no es un año así nomás el que viene, es un año donde, lo decía Marcela recién, el Fondo Monetario Internacional pide reformas. Este Congreso va a ser clave en la gobernabilidad de la Argentina.